Yo soy el mar, que anak de un alsote, le quedo a su caranja Ojo de la tierra, que me agarren, cuando el alma es la valleta Me llevo arriba, que anteriné, puro serio El bala me dice que no sea puro suelto Pura vitamina, seré que venceder El bala me dice que no sea puro suelto Y desvira la guayana, seré afanado El bala me dice que no sea puro suelto Con mi vento del vencero Si ninguno va a bailar ¡Y desvira la guayana, seré afanado!